Buenos días, familia Spanglish. Bienvenidos a otro video de nuestro canal. Yo soy Anaís para todos ustedes que no me conocen. Yo soy Anaís y las invito a que se suscriban para que formen parte de la familia Spanglish. Y así la familia Spanglish siga creciendo con la gracia de Dios. Y todos ustedes que siempre están conmigo cada y uno de mis videos, muchas gracias por estar aquí un día más. Familia Spanglish, feliz, feliz día de Pascuas. Feliz día de Easter, familia Spanglish. Yo ya aquí ando, la isla ya me levantó. Que quiere terminar los huevitos porque anoche se hizo muy noche. Como vieron, les grabé el vlog y ya era muy noche. Entonces no los terminaron. Entonces los va a terminar ahorita. Y vamos a preparar las cosas para que ellas hagan los huevos, los pinten. Aquí están, miren. Aquí están los huevos. Voy a preparar todo para que ya pues empecemos a hacer los huevitos. Y yo voy a empezar a hacer el bread pudding. Pero primero quiero comer algo. Entonces vamos a preparar los huevitos. Y yo voy a empezar conmigo. fazem un huevitos. Y yo voy a beber. Ok familia Spanish Las niñas están pintando los huevitos Yo voy a empezar a hacer lo que necesito Hacer para el bread pudding Entonces lo primero que van a hacer Es agarrar pan y lo van a cortar En trocitos Es lo que voy a hacer primero Vamos a hacer eso Lo vamos a cortar en cuadritos Así Ok familia Spanish Los ingredientes que van a ocupar Es leche o leche evaporada Yo voy a usar leche evaporada Van a necesitar One and a half cups Y van a ocupar Heavy whipping cream Que es esta aquí Heavy whipping cream Van a ocupar Heavy whipping cream También van a ocupar One and a half cups of heavy whipping cream Van a ocupar Cinco huevos Van a ocupar Una taza de azúcar Dos teaspoons de Vanilla Vanilla Van a ocupar Una teaspoon de Canela Cinnamon Cinnamon Y Media teaspoon De Nutmeg Ahorita son los ingredientes Vamos a empezar Medic D Ensuite Vamos a hacer pre-heat el oven Vamos a calentar el horno Lo vamos a calentar a 193 celsius O 375 fahrenheit por 45 minutos Y para que cuando esté ya el pan El mío no llega al 93 o le tengo que poner 95 Luego ya que esté la mezcla Vamos a añadírsela a todo el pan Para que el pan absorba todo, todo la mezcla Presionenlo para abajo para que absorba toda la mezcla Vamos a dejar que la mezcla se repose Unos 15 a 20 minutos O cuando ya esté su horno precalentado Ya lo vamos a poner en el horno Y ya les voy a enseñar como lo vamos a hacer So, esperemos Ok familia Spanglish Ya está listo mi horno Ahora lo que vamos a hacer Yo voy a agarrar un recipiente Así porque pues lo voy a llevar a la casa de mi mamá Ustedes pueden usar una charolita De las que se pueden meter en el horno Y después lo vamos a Poner todo el pan Ay Dios Lo vamos a A poner en el recipiente Yo aquí la cantidad de pan que usé Fue Es un Whole loaf So una bolsa de pan De sandwich Usted y yo Pueden usar pan que ya está viejo Pan que se les va a malear Esto es A mi me gusta hacer esto Cuando el pan ya se me va a malear Porque pues No se echa a perder el pan Lo vamos a Distribuir Así De una manera Equally Ok Lo único que aquí ya le podían echar como las pasas Si ustedes quieren echarle pasas Nueces Whatever Le quieren echar Pues ustedes se lo echan aquí Pero como yo no tengo las pasas No le voy a poder echar pasas Porque se me quedaron pues en la casa de mi hermana Pero va a ser así nomás Ya de aquí lo vamos a meter en el horno For 45 minutes 45 minutos Y después les enseño como seguimos Ahora vamos a sacar nuestro bread pudding Miren huele delicioso Ahora lo que vamos a hacer es echarle nuestra leche condensada arriba Para que le de más saborcito Al bread pudding Y así queda Así queda nuestra Bread pudding So good Miren Mmm Ok familia Spanglish Ya estamos listos para irnos Ya pasaron como unas 3 horas Desde que les grabé último Pero ya nos vamos a ir Ay no me ven Ya nos vamos a ir a la casa de mi mamá Ya tengo aquí el bread pudding Y aquí están Metimos los huevitos aquí Miren como quedaron Super cute Solo hay 23 huevitos Le hablé a mi hermana Que yo solo tenía 23 huevos Y no me dijo nada Entonces no sé como le vamos a hacer Pero Ya nos vamos Yo creo que ya estamos listos Solo voy a preparar mis cosas como de mi cámara Y el baby de Matías Y ya nos vamos So Miren a la isla Como anda Ay que cute Su backpack Ajá Y ahí viene la Tati Ajá Mírenla Ey 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 Ahora la Ellie A ver Ellie Uh Ah Ey Ahora Matías Ey Matías Matías Where's Pita What? What? See it Look Wow Wow What? My mamá get him I'm no ¡Tiens! Matías ��考 What? Motor Oh 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 ¡Gracias! 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 Dios, lo bueno es que mi papá prendió la piscina y se calentó un poco Pero aquí estamos, familia Spenglish, no hemos hecho ni la hunt de los huevitos ni nada Porque estas niñas no se quieren salir de la piscina Y miren Matías, qué bueno que ya se salió Matías ¿Ya te saliste del agua? Oh, está lleno, el agua está lleno ¿Está lleno? Y aquí siguen, miren Ahí siguen ellas nadando y nadando y nadando y no se cansan Ok, chicos, mirad, esto es el báster de Tokio ¡Ven, Tokio! ¡Ven! ¡Ven, Tokio! ¡Sit! ¡Wow! ¿Qué le trajo el conejito? ¡A Tokio! ¡Portable water bottle! ¡Portable water bottle! ¡Enseñalo! ¿No enseñaste? ¡Ni le hace caso! This, I don't know how to use it! You pull it up like that And then le sale el agua allí ¡Oh! Cuando vaya a caminar ¡Uh-huh! And they get hungry And then this is Ahí le pueden meter toys ¡Uh-huh! This is Fritos Un toy ¡Uh-huh! And it's from TJ Maxx ¡Uh-huh! No le quito el precio la isla Y aquí él no hace caso, miren ¡Ven, Tokio! You can't grab it Y luego Then we have this Little dinosaur ¿Parece Barney? Oh, yeah Kind of like Barney ¡Uh-huh! ¡Ese sí le gustó! Yeah It's small Porque está chiquito Then we have A little con Like a wannabe con A wannabe con And what do you do Is you put peanut butter in here And then You lick it No we put anything Then we have this bunny Le compramos un bunny Para Easter Ok ¿Qué es eso? ¡Ese no! ¡Oh! ¡My alarm is going off! A él le gustó El El Barney Miren Ok And then we have This little Harness Harness When they go When they go walking Miren 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 Familia Spanglish ¿Cómo están? Es el día siguiente Después de El día de Pascuas El día de Easter Ayer no les terminé El vlog Porque pues Me quedé ahí En la casa de mi mamá Ahí dormimos Estuve en la piscina Casi todo el día Porque Matías Pues no se quería salir De la piscina Estuve ahí En la piscina Con él Y luego estaba Mi tía Y ustedes saben Nosotros los latinos Como son de chismosos Y estábamos en el Widi 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 Hablando allí Y pues allí nos estuvimos Hasta tarde Y se hizo muy noche Y decidí pues Quedarme en la casa De mi mamá Entonces no les terminé El vlog Por eso no les subí El vlog Hoy Porque Hace unas horas Regresamos a casa Y me puse a trabajar En unas órdenes Porque ya las tenía Que mandar Me había trazado En unas órdenes Entonces me puse A trabajar En esas órdenes Hasta ahorita Las acabo de terminar Entonces Hasta ahorita Le estábamos dando El regalo A Tokyo Para su Día de Pascuas Les digo que no hicimos Ni La búsqueda De los huevitos Porque nos pasamos Como que todo el día En la piscina ayer Pero quería venir aquí A terminar el video Y darles una Una explicación Que por qué no les puse El video Del día de Easter El día de hoy En lunes Era porque Me quedó Donde mi mamá Y ahí estuve Con ellos Hoy Ya me vine Porque tenía que Trabajar en las órdenes Pero sí Familia Spanglish Voy a terminar El video aquí Muchas gracias Como siempre les digo Por llegar a este punto Del video Muchas gracias Por ver el video entero Muchas gracias Por compartir Su día Conmigo Y como siempre les digo Que Diosito Me los bendiga Me los cuide Me los guarde A donde quiera que estén A donde quiera que vayan Y nos miramos aquí En el próximo video Muchas bendiciones Y Bye